Muy bien, pues muy buenos días y una vez más agradecer a los medios de comunicación la presencia en esta nueva rueda de prensa que hoy queremos hacerla de forma extensiva también y reconociendo uno de los proyectos más interesantes que se van a llevar a cabo en Arcos de la Frontera, en nuestra ciudad, próximamente. Me acompañan en esta rueda de prensa Paco Chamizo, yo creo que hay poca necesidad de presentar a Paco Chamizo, lo conocen prácticamente muchísimas personas en Arcos por su trayectoria profesional, que ahora hablaremos de este nuevo proyecto que nos llega a Arcos de la Frontera por medio de él, como idea suya, y nos acompaña también Alejandra Valle, que es una de las personas que encarna este cartel anunciador de lo que hoy vamos a presentar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Bueno, lo primero que quiero agradecer es a Paco Chamizo, pues la oportunidad también que nos da a este ayuntamiento, a la ciudad de Arcos de la Frontera, de poder promover y patrocinar uno de los proyectos, como decía anteriormente, más interesantes que se puedan llevar a cabo en nuestra ciudad. Y este proyecto nuevo que nos llega a Arcos de manos de Paco Chamizo es una escuela de modelos y azafata, la cual pues lleva su nombre. Sabemos que Paco es una persona emprendedora, una persona luchadora, comprometida, en definitiva es una persona, es un profesional de nuestra ciudad, con una trayectoria de más de 40 años a lo largo de su vida a través del arte, del flamenco, con la escuela, la academia de baile que tiene también en nuestra ciudad, con una trayectoria importantísima recorriendo varios puntos de la geografía española y que hoy, bueno, vamos a emprender, vamos a empezar y vamos a tener la oportunidad en Arcos, un proyecto nuevo, pionero, no solo en la ciudad, sino también en toda la sierra de Cádiz, de tener la oportunidad de promover desde el ayuntamiento, con la colaboración que lo podamos poner por medio de las instituciones y de las administraciones, pues la posibilidad de una escuela de modelos en nuestra ciudad. Cuando llegamos a este Gobierno, con el Gobierno de Miguel Rodríguez como alcalde, uno de los eventos más importantes que hicimos también en su época, en septiembre, fue una pasarela de moda, Atelier del Sur, en el cual, bueno, tuve la oportunidad de trabajar codo a codo con Paco Chamizo y la verdad que fue una experiencia gratísima. Fue uno de los proyectos más interesantes y más importantes que tuvimos en estos meses, desde que estamos en el Gobierno. Promover, por supuesto, la artesanía local, promover también todo lo que es el mundo de la moda. Desde que estamos en el Gobierno nos han llegado tres propuestas de pases de moda que vamos a tener en este verano, uno en concreto que lo vamos a hacer también en el mismo entorno de la playa de Arco, un paraje natural impresionante que lo va a llevar a cabo Paco Chamizo. Después tenemos otro también que se hará en el Mayorazgo, que es de tocados y tenemos también desde la Delegación de Cultura, pues colaborando con una escuela de modelos que hay en Cádiz, otro que nos llevará a cargo de eso, de la Escuela de Modos de Cádiz, de modelos de Cádiz y que será en torno al 9 de junio. En fin, cuando decimos que Arcos de la Frontera está de moda, pues mejor que en este momento no lo podemos decir, ¿no?, porque es más de moda que nunca, puesto que tenemos la oportunidad de que esta imagen de nuestra ciudad pueda tener una repercusión ya no solo en la provincia, sino también, por supuesto, en Andalucía. Yo no quiero extenderme más, quiero ceder la palabra a Paco Chamizo y que él nos va a explicar exactamente este proyecto suyo que vamos a llevar a cabo próximamente en Arcos de la Frontera. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias. Y nada, deciros que para mí esto es una alusión cumplida, es un proyecto que llevaba tiempo labrándome en mi cabeza. Antes de venirme a Arcos de Logromio, como sabéis, yo he estado 31 años allí, lo traía pensado, o sea, lo pensaba hacer allí, pero al final me vine aquí y estoy aquí y lo estoy cumpliendo hoy, el fundar mi escuela de modelos y azafatas y azafatos. Pues claro, se pone azafata porque siempre llama mala atención, porque poner azafato como que no pega mucho, pero el proyecto está abierto para chavalas, para chicas, para niños y para chavales también. Entonces, la idea me surge a mí a raíz de lo que ha comentado antes Andrés. Yo cumplí un sueño, que es el que traía cuando vine de Logroño, que era hacer una pasarela de moda flamenca y la hice, pues, mano con mano con él. Una vez que él entró en el gobierno, me hizo la propuesta y yo, lógicamente, acedí y me puse manos a la obra. Por problemas, como se suele decir siempre, del tiempo, pues, faltaron niñas, faltaron modelos y yo me dediqué a lo que se hace. Yo he estado siempre vinculado mucho al mundo de la moda, aparte del flamenco, que es mi profesión, y aparte de dedicarme al mundo del baile, siempre he estado muy ligado a lo que es el mundo de la moda. Yo, desde chiquitito, desde siempre, me ha gustado mucho el mundo de la pasarela, me ha gustado mucho el mundo de los certámenes de belleza, me ha gustado mucho el seguí y el mundo de la moda. Entonces, yo sé y estoy preparado y sé que estoy cualificado y de eso tengo como muestra un botón aquí hoy, de que yo sé preparar a niñas, sé preparar a modelos. Y entonces, pues, por motivos de lo que he dicho antes, de lo que fue apresurado, eso lo sabe Andrés, que nos cogía el toro, pues yo preparé a tres niñas de aquí de Arco y resulta que esas tres niñas que yo preparé, pues, la que tengo aquí hoy, que es la cabeza de mi cartel y la imagen de mi agencia, bueno, agencia no, escuela, de modelos y de azafata, ya ha pasado cinco castings, o sea, ha desfilado en Jerez, ha desfilado aquí en Arco, ha desfilado en Sevilla. Y viendo eso, digo, ¿por qué no hacerlo con más gente y más niñas, que seguro que están deseando de que haya algo aquí en Arco que le pueda dar esa oportunidad que ha tenido ella y tiene ella? Porque ella tiene más ofertas de hacer más pasarelas y más desfiles e incluso yo voy a intentar meterla en el mundo de la publicidad. Y entonces, pues, nada, hoy la estoy fundando. Yo espero contar con el apoyo no solamente de las niñas de Arco y de los niños de Arco, de los abuelos de Arco, sino de la gente de la sierra. Lo voy a hacer sensible. Este cartel que estáis viendo aquí en la mesa va a correr por la sierra de Gadi, por Jerez, por Cádiz, por muchos sitios, porque en todos los sitios importantes como es Arco hay escuelas de modelo y Arco va a tener la suya y la voy a fundar yo. Así que nada, que yo espero tener suerte. Espero que me respondáis gente de Arco, gente de la sierra. Yo cuento con el respaldo del ayuntamiento porque me respaldan desde que llegué, desde que vine aquí a Arco los tengo conmigo y ahora más. Y la verdad que poco más me queda de decir. Lo único que espero que me apoyéis, que lo entendáis, que entendáis el porqué de mi proyecto, porque yo quiero que Arco sea eso, la cabeza de comarca que es y que Arco sea el pionero en la sierra de Gadi en tener una escuela de modelo y en tener una escuela de azafata para eventos y de azafatos también. Que lo vuelvo a repetir, que los chavales que también os animéis, que aquí en Arco hay muchos niños guapos también. Hay muchas niñas guapas, pero muchos niños guapos también. Y las niñas, pues las cogeré de siete años para arriba. De siete años así para comuniones, para eventos. Y lo que Andrés ha adelantado antes, pues tenemos ya previsto hacer una pasarela en la Plata de Arco, que va a sorprender, porque tampoco se ha hecho aquí nunca. Y entre los dos lo estamos labrando y lo estamos currando. Y también nos estamos currando la pasarela de Moda Flamenca para septiembre, que también yo creo que va a sorprender, porque la vamos a intentar hacer diferente y vamos a intentar seguir trabajando por Arco, que es lo que nos importa y por lo que estamos aquí. Así que nada, que yo muchísimas gracias. y le voy a ceder la palabra a una persona que os puede contar su experiencia conmigo, como lo que es, es un cielo, es un ángel, que es Alejandra Valles Ayón, que es una de las niñas que yo he preparado y la niña que a mí me está dando más alegría hasta ahora. También baila flamenco, que conste. Así que ya os cuente su experiencia y ahora, pues nada, daros las gracias y pediros vuestra colaboración, que por eso lo estoy haciendo. Pues bueno, yo realmente, cuando me apunté a la Academia de Paco, nunca pensaba que iba a llegar a donde soy. Yo me apunté con mi madre, que me llevó y me dijo, venga, vamos a apuntarnos. Y yo súper ilusionada, pues pensaba, como yo bailaba flamenco desde los cinco años, solo pensaba en bailar sevillana, bulería y poco más. Y cuando Paco me dijo la idea de hacer una patrela en arco, pues obviamente yo tenía un poco de miedo, pero bueno, con todo, fuimos los dos juntos y lo conseguimos, llevamos muchísimas horas practicando los pasos, la coreografía, todo. Y bueno, salió espesacular, salió una patrela preciosa. Y bueno, luego, me llamaron para Boda Azul, en Jerez. Tuve la oportunidad de desfilar trajes de novia, era mi primera vez desfilando trajes de novia. Y también me presenté al casting de la Pazarela Internacional de Moda Flamenca, Tío Pepe, de Jerez. Y desfilé este febrero, el 3 y el 4 de febrero, concretamente. Y bueno, conocí a personas maravillosas y algunas diseñadoras que son encantadoras, que se llama, las diseñadoras es un grupo de dos mujeres, que se llama Salitre Azahar, que también son amigas de Paco. Y justamente el vestido que yo llevo en el cartel es de ella, es un traje espectacular. Y bueno, yo sinceramente quiero agradecer de todo corazón a Paco por todo lo que está haciendo por mí, por ayudarnos mutuamente y por conseguir que Arco sea también un foco de la moda, como lo que es, que la moda nunca se pierda, porque es algo precioso, que yo también llevo arrastrando desde que era pequeña. Me encantaba maquillarme, quitarle los sacones a mi madre, todo, o sea, me encantaba. Y agradecerle por cumplir ese sueño, porque realmente nunca pensé que podría llegar a desfilar en una pasarela tan importante como es la de Tío Pepe, o subirme a una pasarela aquí en Arco, en el Mayorazgo, y desfilar para todo mi pueblo, para que también se conozcan diseñadoras de aquí, de la Sierra de Cádiz. Y es una experiencia muy bonita que animo a las personas que les guste el mundo de la moda, que tengan miedo, no pasa nada. Aquí estamos los dos, también me incluyo a mí, a animaros y deciros que es espectacular, una experiencia súper bonita. También aumenta tu autoestima. Y quiera que no, la moda también hace que te quieran más, suba tu autoestima y te vean mejor. Y tengo poco que decir, siempre agradecerle a Paco y pues eso, que os animéis, que hay que darle vida a Arco. Muy bien, pues bueno, por mi parte decirte Paco que en nombre del Ayuntamiento y por supuesto también el apoyo incondicional del alcalde de Arco, de Miguel Rodríguez, para este proyecto, las puertas del Ayuntamiento de Arco están abiertas para lo que necesite. Darte la enhorabuena, sabes que la Delegación de Cultura, que la moda, el arte, también pertenecen a Cultura y esta delegación va a apostar por este proyecto para que puedas tener toda la cobertura necesaria que te haga falta. Enhorabuena de nuevo, de verdad, por este proyecto, porque eres valiente, eres una persona que tienes una proyección y una visión importante también y que estoy totalmente seguro que va a ser un éxito y bueno, mejor representado que contigo, Alejandra, ponerle cara a Arcos de la Frontera con esa belleza que tiene. Yo creo que va a ser una cosa también importante y a la hora de expresarte también que pueden ver también todas las personas que el nombre de Arco queda mejor representado con Alejandra y por supuesto también con todas las personas, todos los niños que vayan incorporándose en esta escuela de modelo. Como hemos dicho antes, Arcos está de moda, Arcos está en marcha y seguiremos trabajando para difundir nuestra ciudad para que llegue mientras más lejos mejor. Muchas gracias. Eso es lo importante. Vale, bueno, tenemos el proyecto que se está haciendo lunes y miércoles en el mayorazgo, en la sala de la Molinera y el corregidor. Hay algunas plazas libres todavía, era el máximo hasta 30 personas y están en torno a 20, todavía se pueden seguir escribiendo. Esta semana es la segunda clase que se va a impartir y bueno, como sabéis, es para darle también una cobertura, un apoyo a todas las personas en esa franja que hay de edad desde los más pequeños hasta las personas más mayores que le cuestan y tienen más dificultades a la hora de hacer algún contrato o alguna gestión a través de Internet, pues que esta formación continua que van a tener durante un mes totalmente gratuita, pues que sirva para eso, para el día a día a la hora de coger cualquier cita o hacer una gestión mediante las redes sociales también o por Internet para gestiones bancarias en los pagos, en fin, que yo creo que es algo interesante y que aprovecho para que esas plazas que quedan libres que se puedan ocupar, que es una oportunidad muy buena y, por supuesto, como he dicho anteriormente, totalmente gratuito. Pues sabéis que podéis dirigiros para la inscripción a la Delegación de Cultura en el correo electrónico de cultura, cultura.arrobarcosdelafrontera.es o bien llamando al teléfono de la Delegación 956 70 30 13 y automáticamente pues podéis apuntaros a este curso de digitalización que, como he dicho antes, es interesante y hay una demanda también hoy día que sabemos que todo funciona a través de Internet. Si hay alguna pregunta más, no, muchas gracias.